Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Preparados para vivir emociones fuertes? Esta es la imagen llena absoluto en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardol porque Movistar, Inter y Palma Futsal disputan el partido decisivo para entrar en la final Ha eliminado al Barça, ha eliminado al Pozo, ha eliminado a Inter en las diferentes competiciones en las que ha jugado por lo cual cuando un equipo les gana a los grandes, es que ya es uno de los grandes ya no tiene ese miedo escénico, ya no tiene ese miedo histórico que muchas veces atenaza a los jugadores y como ven sale con todo efectivamente, con todo lo que tiene Jesús Velasco, Jesús Herrero, Pola, Daniel Riccardiño y Cardinal arriba, esperando la primera rotación, se queda gente como Ribillos y como Borja el máximo goleador del equipo con 29 dianas, Carlos Ortiz, ahí al que vemos aunque se da como baja segura Palma Futsal presenta este quinteto, la habitual por otra parte, Carlos Barrón, Vadillo, Joao Batista, Sergio Itafi Sí, la verdad es que Juanito fusila Música 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 ¡Gracias por ver el video! Ahí van los ruegos de Ricardinho, en uno y otro equipo, cruzan los dedos, se encomiendan a todo lo que cada uno decida que quiere encomendarse, porque como bien decía Jesús Velasco, dentro de aproximadamente una hora solo puede quedar uno. Y el Barça esperando. Y el Barça esperando, efectivamente, para una final que será inédita. Llegue quien llegue a ella. Ahí va Ricardinho, progresando ya por la banda derecha, la paralela hacia Daniel, tiene opción de tiro. Y comienza ya el primer peligro que ha salvado en primera instancia Carlos Barros. Lo hago el tiro de Ricardinho, se va afuera pese a la protesta del portugués. Esto confirma, Ramón, lo que ha comentado Velasco en la entrevista previa. Es decir, que el que se ponga primero tiene mucho ganado. Y fíjate, sacar a Cardinal, sacar a Ricardinho, esa dupla portuguesa de inicio, fíjate lo que ha generado ya dos ocasiones en 10 segundos. Eso significa, evidentemente, que Velasco quiere alcanzar la mayor ventaja posible en los compases iniciales. Cuidado que la pierde ahí, Vadillo ante Cardinal. Se la arrebata de nuevo el jerezano al de Oporto, combinando con Sergio, el ex de Inter. Vaya pelea ahí con Pola, vaya pelea de los dos, número 7. Esto comienza toda marcha. Lo que vamos a ver seguro es un partido con un ritmo altísimo y con una intensidad enorme. Y todas las disputas de balón, ya lo acabamos de ver, va a ser balón dividido con muchísima intensidad. Ya sucedió en el primero de los encuentros, sucedió también en el segundo. Resultados cortos, es verdad. 2 a 3, el triunfo de Palma en este Jorge Garbajosa. 2 a 2, con la victoria por los penaltis de Movistar Inter en Somos. Sí, vamos a ver, el partido, además siempre al final ha habido partido con los dos. No se ha habido penaltis, pero en los últimos minutos yo creo que lo que Jesús Velasco no quiere en este partido es llevar a su equipo a esa sensación de presión, que es el que más tiene que perder, porque es el actual campeón y viene de perder la Copa Europa, de llegar a esos últimos minutos con la sensación de poder perder el partido. Presión insistente la que se están realizando ambos equipos. Hemos visto anteriormente cómo subía sus líneas Movistar. También ahora Palma apretando de lo lindo. Atención ahí a la prolongación que ha hecho Cardinal de ese envío largo. Eso también lo vamos a ver, cuando esté muy apretado Movistar arriba por Palma, la salida de Cardinal arriba como pivot es una referencia que va a tener permanentemente Jesús Herrero. La sociedad portuguesa que tantos buenos resultados ha dado los de Jesús Velasco, tiene que salir Jesús Herrero para impedir que el balón llegue con peligro a las inmediaciones de su área. Esto serio, gesto concentrado el de Jesús Velasco y seguro que también de Juanito, porque es mucho, muchísimo lo que hay en juego, ni menos que el pase a la final. Y evidentemente para Palma es histórico, es realizar un sueño, una hazaña, pero el barapalo para Movistar, después de que perdieran la final de la Copa de Europa en Guadalajara, si hoy quedan eliminados también ante su propio público, el barapalo sería, como digo, tremendo. Sí, sí, mucho se ha hablado de fracasos. Yo creo que es un fracaso porque habría ganado la Supercopa, habría ganado la Copa también, pero para el presupuesto, el historial de Movistar, no llegar a la final. Uy, el rebote favoreció a Tafi, y estuvo ahí, rápido, raudo, Jesús Herrero. Sí, sí, sería efectivamente un balapalo enorme. Sería fallar en las dos principales competiciones. Correcto. Te llevan los dos premios menores, o dos de los tres premios menores. Ahí llega Cardinal con opción de tiro, se fue por el exterior. Muy activo Cardinal, eh, de Oporto. Muy activo cayendo en banda, poniéndose de pivot. Y hasta ahora el mayor peligro lo está llevando esa sociedad portuguesa entre Riccardiño y Cardinal. Pierde el balón Palma, sigue apretando ahí Movistar Inter, que quiere alcanzar la ventaja lo antes posible. Aquí está Lolo, felizmente recuperado para el fútbol. Sala, qué bueno el reverso de Cardinal, que encara ahí a Barrón llega a Joao Batista. ¡Oh! Lolo de marcar, ha sacado Tafi sobre la misma raya de gol, pero sigue el peligro. Sigue Riccardiño caracoleando ante Vadillo. Se la deja Daniel, en largo Daniel tocó Joao Batista. ¿Cómo está Cardinal? ¿Cómo está el de Oporto? Fíjate lo que ha hecho, aguanta, temporiza, mete la boncindera, no solo para hacer gol, sino para ver si no lo era capaz de rematar. Fíjate cómo tira a los dos, eh, a Joao y a Carlos Barrón. ¿Cómo ha aparecido el de Oporto? Providencial Tafi para su equipo. El máximo goleador con 30 goles. Él, de hecho, junto con Wilde, el del Barça, son los que están en mejor disposición para amenazar el título de máximo goleador de esta temporada, que por el momento sigue manteniendo el jugador del Peñíscola, Juan Carlos. Juanqui, ahí aprieta de nuevo Movistar Inter. Riccardiño con Daniel, saca la pelota hacia atrás, hacia Lolo. Entra el cordobés y tiene que despejar de cabeza a Carlos Barrón. Su paisano. Su paisano. Sí, sí, te voy a decir, importante, como comentábamos antes, la presencia de este hombre, este número 4, Lolo, después de una gravísima lesión que la ha tenido muchísimos meses. Hoy va a tener que estar muchos minutos en esa rotación entre Pola, Daniel y él, son los que van a encargarse de fijar la defensa. Después de toda la temporada, Manuel Urbano disputó algunos segundos en el segundo de los encuentros de cuartos de final, pero ya actuó en Somos, en el partido del otro día, unos poquitos minutos más. Pelea, Cardinal, sigue manteniendo la posesión, quería pasarle Lolo a Daniel y ahí metió la pierna providencialmente también de nuevo para su equipo Antonio Vadillo. Más enchufado Movistar, ¿eh? Está sufriendo Palma en estos minutos, pero están de momento gestionando sin cometer grandes errores los hombres de Juanito. Sí, es banda, es banda, ahí tiene razón el árbitro, es banda, pero está apretando muy bien, muy bien y mucho Movistar. Fíjate, sobre todo con la figura de este hombre, Fernando Cardinal, un hombre que está volviendo loco a la defensa, está cayendo en banda, se está fijando, está dándose la vuelta y la auténtica pesadilla para el equipo de Juanito. 3'20 de juego para un encuentro. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué jugada! ¡Qué gran jugada que ha sacado Vadillo! Porque el tiro de Daniel llevaba marchamos de gol y atención ahora a la respuesta de Tafi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tafi pone por delante al Palma! ¡Sigue el sueño, Balear! ¡Qué grande es el fútbol, Sala! Fíjate qué jugada, qué jugada absolutamente novedosa en la estrategia de Movistar, que no ha salido bien por muy poquito. Fíjate la contra, qué paralela aquí Tafi, cómo sabe que viene Jesús Herrero que sale y con ese toque lo supera. Extraordinario la contra de Palma. ¡Qué partido vamos a ver, Ramón! En la asistencia de Joao Batista, que lleva ya seis en la temporada. Otro de los hombres importantísimos en el esquema de Juanito. Se pone por delante Palma Futsal. ¡Vuelven! ¡Vuelven los fantasmas al Jorge Garbajosa de Torrejón! Donde ya por dos ocasiones en esta temporada, los de Juanito se han impuesto al todopoderoso Movistar Inter. Y Tafi que ha marcado en los tres partidos. Impresionante lo de Tafi. Como tú bien decías, con Joao son los hombres de moda... ¡Uy va! Falta de comunicación. Son los hombres de moda Joao y Tafi. Vamos a ver. Porque de Joao se habla también de que puede cambiar de equipo a final de la temporada. En efecto, bueno, son múltiples los rumores que hay. Lo que pasa es que generalmente los equipos que siguen en competición no confirman nada. Incluso como sucedió con Magna hasta instantes después de concluir. ¡Y gol! ¡A tos! ¡El segundo de Palma! ¡Qué sorpresón! ¡Qué sorpresón! Fíjate con lo bien que estaba jugando Movistar, que había hecho un acoso y derribo sobre la portería de Carlos Barrón. Otra vez la estrategia. Lejísimos el disparo, pero fíjate qué fuerte. Con mucha gente por delante. Además pegan el palo. ¡Oh, cómo se ha puesto el partido! Fíjate, ha tirado muy lejos, pero ese balón es complicadísimo de parar, ¿eh? ¡Guama mía! ¡Qué misil lanzó a Atos en su octavo gol de la temporada! En el que puede ser el más importante. Ribillos que ha salido, al igual que Paradinsky, los protagonistas de la última jugada. Daniel jugando con Ricardinho. Ahí va de nuevo Ribillos, uno de los goleadores del conjunto de Torrejón. El jugador local que quiere ponerla ahí para Daniel. Ricardinho, apremiado por Tomás, pierde la pelota al portugués. Bueno, pues esto era todo lo contrario de lo que quería Jesús Velasco. Yo supongo que ahora en su fuero interno estará pensando, ojalá se cumpla lo que ha pasado en las otras. Lo que ha pasado en las otras. Y en efecto, sí, lo que pasa es que la otra vez era solo un gol de ventaja, no dos. Nadie se ha puesto con dos goles en esta serie. Pero es tremendo como la efectividad de Palma, ¿eh? Dos disparos, dos goles. Llega otro de los momentos complicadísimos para Movistar Inter en esta temporada. Humberto que ha salido, al igual que Borja, cae Ribillos ante Paradinsky. Hay falta de los visitantes. Ahora cambio de sistema de ataque, ahora mete a Humberto por Carinal y ahora va a meter a Borja. Borja sí que puede hacer mucho daño también en el segundo palo. Borja, recuerden que lleva 29 dianas. El número 12. Qué bien está defendiendo Palma. Qué serio, qué equipo, lo que te decía antes, Ramón. Y qué efectividad arriba. No, absoluta, 100%. Pero qué equipo, cómo ha madurado. Es decir, cómo está ante esa salida de Movistar le ha aguantado. Ahí va Lolo. Amagando para Humberto. ¡Tocó Carlos Barrón! Y te decía, y en el gol de Atos dispara lejos. Está a más de 10 metros, a 11, 12 metros. Pero es que el balón dio alguna potencia y el efecto se va abriendo. Es decir, que a Jesús le complica muchísimo, además de la gente que hay por delante. Ahora el que la pone es Borja. Quería combinar con Humberto. Ribillos no puede hacérsela llegar a Lolo. Después de que intervenga, Vadillo, que intentaba ahí con ese tiro lejano sorprender a Jesús Herrero. Se la quedó el de Torrejón. Jugando ya con Borja. Ribillos tiene que circular con rapidez el balón Movistar Inter, que ya no tiene tiempo que perder. Que lleva dos de desventaja, que está fuera de la final. Sí, pero tiene que tener mucha paciencia. Es decir, aquí ahora hay que manejar el aspecto emocional. Quedan muchísimo. Fíjate, quedan 34 minutos largos. Y eso es mucho tiempo en el fútbol. Ahora como para cometer más errores. Lo que tienes que procurar es que no amuente la distancia. Es justamente lo que no está haciendo Palma. Hasta el momento no han cometido prácticamente ningún error los hombres de Juanito, que juegan ahí con Joselito. Uno de los protagonistas, de los grandes protagonistas de estos enfrentamientos entre Palma y Movistar. De hecho, este es el decimonoveno partido en siete temporadas de liga que han jugado estos dos equipos. José Lito ha estado en 15 de los 16 últimos partidos. Y atención que llega de nuevo Atos en la pelea ahí con Pola. Ahora lo tiene claro Juanito, lo tiene claro Palma. Los ataques van a ser con muchísimo menos hombres. Ahora va a tener la consistencia defensiva con dos por lo menos. Ya le hemos visto en los últimos dos ataques que no ha participado. Pola, ahí el recorte de Atos. Se la deja el Viguesa a Humberto y el tiro se va afuera. Movistar lo que no quiere es bajar el ritmo. Fíjate que sigue haciendo ataques muy directos, muy rápidos, con un control, conducción y pared y disparo. Y lo que no quiere es que el partido se adormezca porque ahora hay quien tiene que ganar, es Palma. Joao combinando con Pizarro a punto de perderla ante Borja. Se la queda Joselito que protegió bien con el cuerpo. Tampoco parece que Palma esté adormeciendo por el momento del encuentro. Y ahí va Paradisky, atención a Paradisky que encara Jesús Herrero. Se le quedó un poquito el balón atrás gracias a la oposición de Borja. Ha recuperado Pola, dos para dos. Humberto que llega hasta Carlos Barrón. Despejó el guardameta cordobés fuera del área. Vamos a ver si le toca con la mano o no, que es lo que pide Humberto. A mí me parece que no, que le da con el pecho. No hay ni tarjeta, ni falta, ni nada. Rapidísimo el contragolpe ahí de Movistar Inter. Buen movimiento de Barrón, escondiendo el brazo para que no le pegue porque fíjate, voy a hacer amarilla, amarilla seguro y... Exacto. Pero ya hemos visto en el ataque anterior como solo el ataque de Palma era con dos hombres. Dejó pasar Humberto pero no llegó Borja en esta nueva jugada de estrategia de Movistar. No quiere sorpresa Juanito en las contras o en los robos. Ahí progresa Joselito apoyándose en Paradisky. Interviene bien al corte Pola con Cardinal esperando el apoyo. Se la mete ahí a Borja pero recupera de nuevo Palma. Quería salir Godbatista, no controló Cardinal ese balón que le mandó Borja. Se equivocó Borja porque sí que tenía que haber aguantado el balón porque su compañero lo que iba a hacer es recibir más adelante, no un balón retrasado, pero ahí no estuvo fino. Magnífico el recorte de Rivillos que ha sufrido la falta de Joselito. Luego, digamos, ese autopase, nueva falta y el tiro de Rivillos lo despeja de manera solvente Carlos Barrón. Hoy sí que necesita Movistar a Ricardinho, siempre le necesita pero hoy... Ahora ya con este resultado necesitan todo. Pero sobre todo porque hay una parte de liderazgo que Rafael y Ortiz también tienen en ese equipo. Al no estar ninguno de los dos, ese liderazgo casi recae en el... No, desde luego, si hay un momento en la temporada en la que deba aparecer el monstruo, el mago Ricardinho, para resolver esta papeleta es hoy y ahora. Sin duda, el mejor jugador del mundo elegido hace pocas semanas. Por tercera vez en su carrera, Cardinal, ahí al reverso, se pone bien Joao Batista, por el momento venciendo en el duelo Joao Batista, el brasileño al portugués. Sí, lo raro es que no haya metido a Abadillo para cubrirle, porque Joao Batista tampoco es un especialista en la marca para tapar a Cardinal. No concluyó bien la jugada Borja, Paradinsky había caído, Pizarro que pide que le han hecho falta, no estiman así los árbitros, el que juega a Rivillos, cambio de ritmo ahí del rapidísimo jugador de Torrejón, balón que se pierde por la línea de fondo, pero me parece que han decretado los árbitros córner. Mira, Luis Amado haciendo de capitán y de líder y de todo, y de padre. 40 años. Como digo, Movistar va a necesitar hoy de todo para revertir esta situación. Siete años después, los de Jesús Velasco intentan remontar una eliminatoria que se les pone muy, pero que muy cuesta arriba. Desde Segovia, ¿no? Sí. Yo creo que desde la temporada 2009 no... Desde la 2008-2009, ante Caja Segovia, efectivamente. Es una eliminatoria que la resolvieron por penalti. No recuerdo mal. Acabaron llegando a la final y les ganó entonces el pozo. Mira, qué zapatazo le mete Atos. El trayazo de Atos es terrible. Está la referencia de los 10 metros y está todavía bastante por detrás. Atos, que era el primer gol que le metía a Movistar Inter en todos los enfrentamientos en los que ha participado. Ya está Ricardinho, ¿eh? El máximo goleador de Palma frente a Movistar es quien va a ser. Tafi, que hoy ha metido su octava a Diana. Ahí va Ricardinho. El tiro se rebota en Pizarro. Ha salido Darlan también. También, combinando con Pola, no encuentra el Vigués por donde entrar. Ahí un auténtico valladar, Joao Batista. Y Juanito, que casi sale también a defender él. Mira, Juanito vive los partidos con una intensidad enorme. Es de otro jugador más, efectivamente. No pudo aprovechar el bloqueo de Pola. Ahí llega de nuevo Cardinal. Pero otra vez se impone la cobertura a Balear. A punto de llegar a la mitad del primer tiempo. Marcador de ensueño para los de Palma. Con dos goles. Obra de Tafi y de Atos. Hoy también Movistar se encomienda a este hombre. Es Darlan. Este hombre que vino de la liga rusa. Este zurdo. Porque no puede recaer todo el juego en ataque. Siempre buscando a Cardinal. Lo he hecho de estar más aterrativa. Si la de caer en banda Darlan para pegarle el golpeo de centro. Es una buena opción también. Darlan que concluyó muy entonado la fase regular. Atención ahí a la salida de Palma. Quería. Ha recortado. Ha recuperado Darlan. Piden penalti. A mí no me ha parecido. Pero no lo estiman así los árbitros. En efecto. A mí no me ha parecido penalti. Vamos a ver ahí. La recuperación de Darlan. La asistencia de Cardinal. Yo creo que no. A menos que le tocara ahí. Vamos a ver si aquí viene aquí. Y luego con las piernas. No. No sé si con los brazos a mí no me parece penalti. Yo creo que Darlan estaba ya más. Vamos a ver aquí si nos. Yo creo que sí. Sí. Desde esta perspectiva. Sí quizá. Pero bueno. Como siempre decimos. Cuando se necesitan tantas repeticiones para juzgar. Amigo. Mal asunto. Hay que hacerlo como los árbitros. Fíjate que ahí. Qué bien Movistar hizo la presión. Robó Darlan ese dos para uno. Y dije no. Qué Movistar lo está haciendo bien. Qué Movistar está jugando francamente bien. Pero los de Palma están sabiendo esconderle muy bien el balón a los de azul. Sobre todo Ramón a efectividad. Han llegado dos veces los goles. La efectividad es tremenda. No vamos a ver la estadística de disparos. Pero a ver cómo está descompensada. Juega Ricardinho por su zona preferida rodeado de contrarios. Se la quita Vadillo. Se va hacia arriba de nuevo Tafi. Que quería combinar con el jerezano. Tafi que está siendo una auténtica pesadilla. En esta eliminatoria para los de Jesús Velasco. Qué partido está haciendo Palma. Qué serio en defensa. Qué bien saliendo las contras. Mira vamos a ver aquí otra vez la repetición. Fíjate. Es que marcó el penalti que significó el 2 a 3 definitivo en el primer encuentro. Abrió y cerró. Marcó los dos goles de Palma en el segundo encuentro. Marcó también el penalti en su serie. Ya he conseguido que no se le puede pedir más. En el aspecto ofensivo a Bruno Tafi no se le puede pedir. Hombre al que sitúan en Rusia. Muy de fortaleza, sí. Muy joven además. Vino muy joven además también a Palma en 2012. Siguiendo la línea que lleva tirado el manager de Palma. De fichar gente brasileña y argentinos también. Pero muy muy jóvenes. Y ellos les hacen crecer aquí en España. El despeje de Chicho se perdió en las manos de Jesús Herrero. No pudo pasar ahora a salvar Ricardinho a Sergio. Muy serio Palma. Le veo muy serio jugando a favor del hoy. Ya empezando a jugar con la intensidad que le está metiendo Movistar. Pero también con la ansiedad. Fíjense la diferencia. 21 lanzamientos de los locales. Solo 5 de los visitantes. Y ahí metió bien el cuerpo Ricardinho. Porque Tafi se iba otra vez. Hacia las inmediaciones de Jesús Herrero. Lolo ante Sergio. Pues bien ahí Tafi. Qué rápido para arrebatar el balón a Ricardinho. Seguro que cambiaban las estadísticas. Cualquiera de los jugadores de Movistar. También tienen la de jugar a la contra. Siempre las opciones son mucho más claras. Evidentemente lo único que demuestra esta estadística es la tremenda efectividad que están mostrando los jugadores de verde. Muchas veces vemos estadísticas. Pero si tú disparas con toda la gente por delante. Disparo exterior. La dificultad de que entres mucho cuando haces una contra de dos para uno. Cuentan igual. Pero la oportunidad es diferente. Lolo con Darlan. Se apoya el brasileño en Ricardinho. En el eje del juego de Movistar. Inverto. Ahí va de nuevo Lolo. Ahora por la banda izquierda. Intentándolo los hombres de Jesús Velasco. Tafi. Que está en todos lados. Ahora Ricardinho ante Chicho. Otra vez Tafi. Madre mía. Cómo está jugando el brasileño. Lolo que ha cambiado también de banda. Ahora para Darlan. A cosa sin excesivo peligro. Es verdad Movistar. Porque están perfectamente plantados en la pista. Los hombres de Juanito. Que ahora se iban hacia arriba. Otra vez la combinación de Chicho y Joselito. Pelea ahí a cuatro. A ver quién se la lleva. Pues se la lleva Humberto. Que supera en ese autopase a Tafi. Pero se le ha ido fuera al brasileño. Ahora ya. Yo creo que ya empieza a haber un pelín de nervios. En Movistar. No es normal las pérdidas que está teniendo esta. Por ejemplo Ricardinho. Y en la zona en la que se ha producido. Ya empieza a jugar esa ansiedad. Esa ansiedad por llegar pronto a la portería de Carlos Barrón. Es que Cancho son ya más de 12 minutos de juego. Y sigue el 0-2. 0-2 para que sueñen. Allá en Palma. Con ver a su equipo por primera vez en la historia. En la final. En una temporada realmente mágica para los de Juanito. Se metieron en la copa. Allí es verdad que lo goleó en cuartos de final. Este mismo equipo. En uno de los partidos más haciagos para los de Juanito en toda la temporada. Por no decir el que más. Pero aprendieron evidentemente la lección de eso. Se colocaron en la final de la Copa del Rey. Y ahora están acariciando entrar por primera vez en la historia. En la final de Liga. Nada más y nada menos. Sí, verá que ese partido de Copa. Que tuvimos la opción de verlo. Fue extraño. Porque le hizo un parcial en el segundo tiempo de 7-0. No, no, no. Absolutamente el partido más saciago de los de Juanito en toda la temporada. Bueno, juega Daniel ahora. Se mete entre líneas Ricardinho. Abren ahí para Pola. La volea sale mordida. Y la despeja. José Lito. Está abusando Movistar del disparo exterior. Y creo que está haciendo el disparo exterior. Además sin seleccionar excesivamente cuando la defensa de Palma está todavía armada. Uy, cuidado que ha estado Paradisky a punto de superar a Daniel. Por fortuna para los locales recuperaron la pelota. Ahí sube de nuevo Ricardinho. Ante él Joao Batista. Sale también Chicho. A ver qué se inventa ahí Ricardinho. Tiro que despeja nuevamente al saque de esquina. José Lito. Y... Uy, qué paradón de Carros. Qué parada, qué parada, pero qué buena estrategia otra vez de Movistar, ¿eh? Lo que le ha sacado el guardameta cordobés a Humberto. Tirando reflejos a un metro, ¿eh? Sigue el peligro. A un metro, Ramón, ¿eh? Son paradones de reflejos. Tercer saque de esquina consecutivo. Ahora desde lejos, Pola. Tiene que intervenir de nuevo el León de la Mezquita. Uf, qué parada, qué parada, qué dificultad tiene el movimiento. Qué dificultad, qué gran parada la de Carlos Barrón. La mejor ocasión de Movistar Inter junto con aquel... ¡Gol, gol, 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 gol! Fíjate qué recurso. Da lo mismo que te metan un balón ahí. Luego hay que inventar lo que inventa. Fíjate, bueno, ¿por qué es tan falta? ¿Por qué es tan falta ahí en la marca? Fíjate, Humberto, como ya le está mirando. Pero qué recurso, qué recurso. ¿Y dónde la pone? Imposible. Enorme. Imposible para Barrón, ¿eh? Vamos a escuchar a Juanito. No nos lamentamos que vamos ganando. No nos puede empoder en eso, ¿vale? Pido el tiempo para recordaros que ahora es cuando hay que estar. Último cinco minutos, ¿vale? Tenemos tres faltas, podemos tres faltas, podemos tres faltas. Otra cosa, en los córners. Ahora ya, uno que no dé el paso. Uno se queda, uno se queda en la distancia, ¿vale? Vale, vale, pero quédate, quédate. Que no tenga visión, ¿vale? Que no tenga visión. Calma, calma. Otra cosa, no renunciamos a tener el balón ahora. No renunciamos a tener el balón. Vamos a seguir combinando. Las paredes se las comen todas, tío. Vamos a buscar paredes. Un poquito más atrás. Dale, no lo dejando. Ha dicho varias cosas. El parado y evitar ahora ese apretón de Movistar. Pero de la pared es verdad, que le está creando mucha dificultad. Con dos paredes ya está generando supervivencia. Bueno, que hay que verlo. Vean cómo la deja volviendo. Se quejaban de la falta. Habría que verlo también. Pero es verdad que ese recurso solo lo puede hacer un jugador como Riccardiño. Demostrando por qué es considerado como el mejor jugador del mundo. Y lo más importante, agarra a su equipo a la eliminatoria. Que es tanto como decidir a la clasificación a la final. Sin duda, importantísimo ese gol porque ya empezaba a haber cierta desesperación y precipitación. Y sobre todo, poquita selección Ramón en el disparo. Ahora sí que pueden encontrar unos instantes de respiro. Sí, sí. Y para recuperar la tranquilidad, los hombres de Jesús Velasco. Y precisamente eso es lo que intentaban que no perdiera su sombre, Juanito. No pierdan la calma, la serenidad. Lo bien que lo están haciendo hasta el momento. Circulando muy bien ahora en esta jugada el balón. Movistar Inter. Ahí va el recorte, el caracoleo de Daniel. Aunque ni se inmuta Vadillo. Perdón, Atos. Que bien defendió ahí el brasileño. Bueno, ahora mete la pierna otro de los brasileños de Palma. Tomás. Pero ahora lo que le permite a Movistar es poder hacer posiciones un pelín más largas. Es decir, que ya puede madurar más la jugada e intentar desarmar la defensa de Palma. Parece mentira, pero un gol. Sí, sí, sí. La vida que puede dar, ¿eh? Sobre todo por el miedo a que te hagan el tercero. Porque una pérdida, una contra de las que estaba haciendo Palma te hace el tercero. Y ya de repente ya empieza a ver muchos pantalmas y una montaña muy grande. Ahora el partido está bastante igualado. Podrían sorprender ahí a Carlos Barrón, pero eso es harto complicado. No pudo alcanzar la Paradinsky. Un hombre que está en un magnífico momento de forma en el playoff. En un palco que está a rebosar. No quiere perdérselo nadie, por supuesto. Ni los presidentes de ambos clubes, ni el de la Liga Nacional, ni el seleccionador nacional. Ahí reventa hoy en el palco. Ojo otra vez, ¿eh? ¡Uy, Tomás! A las manos de Jesús Herrero, que lanza en largo ahí a Humberto. Tiene que aparecer de nuevo Carlos Barrón. Qué importante es el trabajo de estrategia. Estamos viendo que todas las bandas y todos los corners que te están acabando en finalización. Y qué daño. Cancho están haciendo desde lejos en ese tipo de jugadas los de Juanito. Daniel. Con Pola. Otra vez Humberto. Mete la pierna. Ahí, Sergio. Y Jesús Velasco dosificando a Cardinal y a Ricardinho. Cinco últimos minutos de esta primera mitad. Uno, dos. Sigue ganando el Palma. Sigue en la final el equipo de Juanito. Sí, a Ricardinho tiene molestias desde hace varios meses. No le vimos en la final de la Copa aparecer en el segundo tiempo. Remillo, que bien se le ha dejado de partida a Daniel. ¡El tiro de Humberto! Salió rozando el poste derecho de la meta de Barrón. Qué bien ha movido, movistado. Fíjate, segundo toque. Ya está la defensa descolocada. Y Humberto ha tirado más a ajustar. Magnífico el recorte de Ribillos. Que deja tirados a dos o tres defensas. Y ya genera superioridad. Ahí va Humberto de nuevo. ¡Súpera a Sergio! Y no pudo enganchar el balón, Daniel. Es que ha tirado, pero pasando. Es que ha hecho una cosa muy rara. Lo que se llama un centro chute. Sí, pero muy fuerte. Porque yo creo que la primera intención era de disparar. No, era disparo. Pero luego... Es que le ha salido desviadísimo. Pero si va un pelín más flojo, llega, eh, su compañero. Bueno, ahora el dominio es aplastante de movistar, eh. Bueno, parece Menel se arriba, pero yo sigo insistiendo en lo mismo. No hay errores de los de Palma. No, no, ninguno. Es una genialidad de Ricardinho lo que ha propiciado el gol. Ribillos le cerró el camino a Atos, el hombre que metió el segundo de los goles de Palma. Lolo, la paralela magnífica hacia Daniel. Hace que intervenga de nuevo Carlos Barrón, que se va arriba. Ahí va el de... ¡Qué balón le ha puesto a Atos! ¡Qué balón le ha puesto! Y esta vez buscó a Atos la colocación, pero no pudo superar a Jesús Herrero. Menuda asistencia de Carlos Barrón. Pero qué confianza tiene Carlos Barrón, eh. Porque fíjate, cualquier otro portero en un partido como el de hoy ya la tira afuera. Es una jugada marca de la casa, eh. Acuérdate que también en aquel partido de Palma, en la primera parte, hizo dos subidas. Salidas, sí, sí, que no le entraban, no le entraban, es verdad. Pero bueno, que arriesga, es decir, que eso demuestra personalidad. No teme en absoluto Carlos Barrón jugar con los pies e incluso en el campo rival. Humberto con Borja. Ahí sube el número 12 de Movistar Inter. Borja Díaz Torres del Molino. De nuevo el brasileño. Ribillos no puede superar ahí a su rival. Ahora el que lo va a intentar es Borja, rodeado de contrarios. Tiene que apoyarse el Lolo por la otra banda. Lo intenta ahora Movistar de lado a lado. Pero siguen magníficamente instalados los hombres de Juanito. Cerrando todos los huecos posibles y metiendo el pie como lo que acaba de decir Joao Batista. El balón será para los locales. Muy bien la presión arriba está haciendo Palma. Muy bien y muy bien Lolo porque es de la cobertura que le había hecho a Ribillos. Y además con muchos minutos que hace que no cometen una falta los de Juanito. O sea, no están necesitando llegar hasta ese punto de infringir el reglamento. Qué bueno ahí el recorte del Ribillos. No encontró rematador su balón al segundo palo. Sí, pero ya le hace dudar la defensa de Palma. Ya no solo están jugando a disparo exterior. Ya están metiendo balones interiores y segundo palo con Borja. Y fíjate lo que te decía Ramón de la importancia del gol de Ricardinho. Que le está dosificando. Es decir, antes Ricardinho hasta que no ha empatado les ha tenido en la pista. Sí, es que es obvio, Cancho, que Ricardinho lleva ya bastante tiempo. Yo creo que desde que volvió del europeo incluso. Desde que volvió del europeo Ricardinho no está al 100%. Bueno, y en la final... Evidentemente no se dice. No le vas a dar esa ventaja a los contrarios. Pero solo hay que ver sus actuaciones. Le ha tenido con 0-2. Le ha hecho arriesgar todos los balones. Pasaban por el portugués. Ha marcado, reposa y ya veremos luego cuando vuelve en el segundo tiempo. En largo, Barrón. No pudo controlar la Tafi. Ahí está precisamente Ricardo Felipe da Silva Braga. El mejor jugador del mundo. 19 goles, 21 asistencias. 22 con el de... 20 con el de hoy. En ese taconazo mágico que acaba de marcar hace unos minutos Ricardinho. 20 goles y 21 asistencias. Hay falta de Cardinal que se enfada con el árbitro. En esa pelea con Vadillo. Se le golpea por abajo con el pie derecho. Y tumba al jerezano. Con Vadillo sufre más Cardinal. Solo una falta Movistar. Esta primera que han cometido al cabo de 17 minutos y 18 segundos de juego. Sí, pero Palma también bien porque... Y hace muchos minutos, como decíamos antes, que no cometen una. Lo cual además es muy de agradecer porque nos están ofreciendo un auténtico espectáculo. Un partido lleno de ritmo, de intensidad, de vigor. Solo con cuatro faltas. Altísimo el ritmo, altísimo la velocidad. La está poniendo más Movistar en el sentido de que tiene que ir a por el partido. Desde ese minuto en el que encajó dos goles. Pero Palma no ha bajado en ningún momento y ni ha querido adormecer el partido. Borja con Cardinal. ¡Ay, qué balón le mandaba el portugués al jugador de Morata de Tajuña! No pudo controlarlo. Ahora Joao Batista, el autopase de Badillo. Lo intercepta Lolo. Cardinal atranca, así barranca. Así de nuevo Carlos Barrón. ¡Qué valiente el cordobés! ¡Qué valiente cómo sale ahí a golpear! Es verdad que tenía a Borja, a Cardinal. ¡Ay! ¡Y ahora Ricardinho! ¡Otro paradón del cordobés! ¡Once paradas! ¡Qué partido! Mira, qué listo Ricardinho también, ¿eh? Que el balón... Maravilloso. Y además, ¿qué efecto toma? ¡Qué potencia, eh! Porque no es vaselina... Fíjate, recuerda, y perdónenme el símil futbolístico. Ese efecto que toma hacia abajo cuando tira Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Es un golpeo que coge más velocidad todavía. No es una vaselina para coger adelantado al portero y que caiga el balón. Ahí va de nuevo Ricardinho. La volea de Cardinal se pierde por la línea de fondo. Bueno, Ricardinho y Cristiano son muy amigos, ¿eh? Sí, no, es cierto, ¿eh? Y algo se le pegará a uno del otro y al otro del uno. Seguro que sí, seguro que algunas cosas se hacen. Pero qué calidad, fíjate, qué disparo, qué valiente que hacer para hacer ese disparo desde 20 metros. ¡Qué partidazo que nos están ofreciendo! Ya decíamos al principio de nuestra transmisión que teníamos frente por frente al menos a 8 de los, digamos, 20 mejores jugadores de la primera división de esta temporada. Sí, desde luego, bueno, Palma es que yo creo que es el equipo de esta temporada, el equipo revelación por la temporada que ha hecho. Es el superequipo como lo fue Jaén el año pasado con ese título de Copa. Esta vez, aunque de momento sin refrendarlo con un título, lo están haciendo de maravilla los hombres de Juanito Aiba, sube, ahí sube Tafi, Joao Batista, tiene que intervenir. Jesús Herrero se la siguen quedando los visitantes, se la deja de plantilla. Vadillo, el tiro de Vadillo, ligerísimamente desviado. ¡Mamma mía, qué partido! No, es que Palma no se lo sabe defender, es que cuando ataca, fíjate, qué bagón, va. Un peligro, no. De nuevo Ricardinho, sin pausa, sin tregua, otra vez al ataque. Ahora los locales, el recorte de Ricardinho, se quita Joao Batista, metió la pierna Tafi. Precioso el partido, precioso el partido. Vadillo con Joselito, rodeado ahí de contrarios, se la quitan, pero, dice el árbitro que no hay falta, se la quedó Lolo. Otra vez Ricardinho, ante Tafi. Juega Lolo, hacia adentro, hacia Cardinal, apoyándose en Borja. Entramos ya, estamos ya en los compases finales de esta primera mitad. Otro tiro envenenado de Ricardinho, que saca Carlos Barrón por dos veces, luego de cabeza. Ahora parece un duelo entre Carlos Barrón y Ricardinho, ¿eh? Es decir, que vaya dos, vaya dos figuras, dos acciones que nos están delitando. Fíjense ahí, qué balón le ha puesto Tafi a Joao, que en esta ocasión no pudo salvar a Jesús Herrero. Vamos a luchar a Jesús Velasco. Hacemos pola, hacemos pola, ¿vale? Cardinal, Lolo, miras el saque, miras el saque, tú sacas, miras este tío, ¿vale? ¿Por qué? Aquí van a seguir, pero si este tío se mete mucho y no tienes el pase, juegas con Cardinal y vas al tiro. Y vas al tiro, ¿vale? Cardi. Ok. Vengo. A ver, ¿cómo era? Me cago en la leche, tío. Paralela. Vengo aquí a bloquear. Mario, vengo aquí a bloquear. Ricardo, cinta y vengo. Y rompo fuerte aquí atrás. Posibilidades, esta y esta. Llama tú para como que te van a pasar a ti. Es que por otra parte, cancho, esto es lo normal. Es que hay que gestionar todo eso con el corazón. Bueno, al que no está jugando, por lo menos, por lo menos, a 130 pulsaciones por minuto. Es que ha sido elegido el mejor entrenador del mundo, ¿eh? Es decir, que hay que manejar. ¿Qué jugada? ¿Cómo es? Y el rival, tiene que manejar al rival. Lo decía el rival. No vamos a ver por qué otra vez. Y la ansiedad, la ansiedad de ir perdiendo cuando estamos a punto de llegar al descanso. Pues vamos a ver la jugada de estrategia de Movistar a 39 segundos. Ahí a bloqueo. Pero, pues al final nadie, amagaron todos. Y ello hizo que, pues eso, como tantas veces, el entrenador propone, los jugadores disponen. Y sobre todo los rivales. Que siempre en esta jugada de estrategia parece que van a hacer justo lo que tú quieres que hagan. Ah, eso es muy difícil. Y tienden a no hacerlo. Cuando haces marcación al hombre, ahí como han hecho. Ahí encara, Rivillo, o sea, Joa Batista. No puede el de Torrejón. Metió la pierna el jugador de Florianópolis. Gol en propia meta de Carlos Barrón. Sacó muy cerrado a Rivillos. Y llega el empate para Movistar Inter en esta jugada de mala suerte para Palma. Sí, yo creo que le tapa, le tapa a Vadillo por el gesto que ha hecho Carlos Barrón desde el suelo. Creo que le tapa, vamos a ver aquí la repetición. Yo creo que... Sí, sí, le pasa... Oh, qué mala suerte, sí. Le pasa por debajo la tierra. Ha atacado por Vadillo. Le pasa por debajo y ya él estira. Y luego la mala suerte, qué mala suerte es poner el pie donde lo ha puesto Carlos Barrón y que vaya para adentro el balón. Pero esto vale igual que el golazo de Ricardinho. 37 hombres se han marcado en propia meta en lo que llevamos de temporada. Y el último, Carlos Barrón. Y atención que llega ahí Ricardinho. Tuvo que meter la pierna para Disky. Esto no se ha acabado. 15 segundos. Entró con todo Rivillos. Recuerden que ambos equipos tienen falta. Por lo tanto, no deben dar opción al rival de llegar con peligro. Bueno, qué premio ha obtenido Movistar Inter en esa acción. Van a llegar previsiblemente al descanso con empate a dos. Pero ahí está este último ataque del Palma. Vamos a ver. Amaga Joao Batista. ¡El tiro! ¡Ha tocado! ¡Ha salvado Jesús Salud! ¡El tiro de Paradinsky! Después de que tocara precisamente en Rivillos. Sobre todo la segunda parada es extraordinaria desde el suelo. ¡Qué paradón! ¡Qué recital de los porteros! ¡Qué partido de ensueño el que estamos viviendo! Mira, mira. Ahí tiene que rectificar. Y esa mano izquierda que saca ahí al disparo de Paradinsky. Extraordinaria. ¡Enorme! Mira, aquí vamos a ver. Ya está vencido. Está caído. Y ahí, fíjate. Porque es que Paradinsky la toca con la derecha, ¿eh? Sí, buena fue la parada de Carlos Barrón a bocajarro de Humberto. Lo que acaba de sacar Jesús Herrero a Paradinsky demuestra por qué este es uno de nuestros porteros internacionales. ¡Qué dos paradas! ¡Qué dos paradas hemos visto! Cosa que por otra parte también se merece Carlos Barrón. No, internacional también, pero... También lo es, pero no tan habitualmente como el hombre que teníamos ahí en pantalla. Jesús Herrero Parrón. ¡Qué dos paradas! Jugador de Torrejón de Ardoz. Su paisano, Rivillos, tiene que retirarse porque el tiro de Joao Batista le ha dado ahí donde más duele. Y encima se ha podido meter gol en propia meta. ¡Qué dos paradas hemos visto! Ahora sí suena la bocina. Se acaba este apasionante primer tiempo. Este... Creo que mejor están trabajando las bases, ¿eh? En efecto. Comienza, arranca esta segunda mitad con la posesión para los del Palma con Paradinsky, Vadillo, Tafi. Tafi que estaba ahí presionado por Rivillos. Tafi, Sergio, Joao Batista y Vadillo. Es decir, el mismo quinteto que sacó de inicio Juanito. Vamos a ver, vamos a ver el ritmo que se pone. Vamos a ver las ocasiones que va generando Movistar y el planteamiento que hace Palma. Es decir, sigue otra vez arriba. Mira, ya lo vemos. Sí, sí. Ahí está, pero qué buen balón le han puesto ahí a Pola. El tiro peligrosísimo. Tiene que pararlo en dos movimientos. Garro Barrón, porque era peligrosísimo el tiro del jugador Vigués. Se le escapó la pelota a Joao Batista. Sale de nuevo a toda velocidad Movistar Inter. Muy similar en el inicio a lo que vimos en los primeros 20 minutos, que es lo que quería Jesús Velasco, ponerse por una vez ya por delante del marcador. Rivillos, de hecho yo creo que cuando ganaron la Copa de España, Cancho, una de las mayores virtudes del equipo de Jesús Velasco fue llevar los partidos a un ritmo vertiginoso durante todo y cada uno de los minutos. Sin dejar respirar al rival, machacando una y otra vez hasta que el resultado ya le era afavorado. Hombre, es verdad que tiene plantilla para ello. Hoy tiene esas dos bajas que para mí son importantísimas en la labor defensiva y en la construcción del juego. Tanto Carlos Ortiz como Rafael Rato son dos jugadores de muchísima experiencia y eso también obliga a que las rotaciones de los jugadores sean más largas y con lo cual mayor desgaste. Muy difícil se lo puso ahí Pola. Carlos Barrón recupera de nuevo la pelota a Movistar Inter. Vuelve a manejarla al Vigués. Ahí apoyándose en Daniel. Daniel oxigena el juego por la banda derecha donde está Rivillos. Qué bueno ahora el pase de Pola a Daniel. El disparo según le llega el brasileño. Muy similar, insisto, el inicio a los primeros 20 minutos pero tampoco es que Palma se encuentre incómodo en esta situación. Y Palma también te deja esa posición, te deja esos metros para luego lanzar alguna contra, alguna paralela. Sabemos que el ritmo ha sido altísimo. Llevamos ni siquiera minuto y medio de juego y ya han llegado en 4 o 5 ocasiones los hombres de Movistar Inter pero siguen muy bien plantados ahí sin perder la serenidad en ningún momento cometiendo poquísimos errores los hombres de Palma. Ahí se la arrebató Humberto a Tafi. La maneja Rivillos, que calidad a ida del torrejonero apoyándose en Pola. Desde la cobertura de Palma es como enseguida los cuatro repliegan y aprietan el balón. Perfecta ahí la tarea defensiva. El reverso de Humberto lo taponó perfectamente Tafi. Ahora Rivillos intentándolo. Daniel de lado a lado con Pola. Le sale al paso Sergio. Tiene que dar la media vuelta el gallego porque no encuentra por dónde pasar. Lo intenta otra vez. ¡Uy, bueno, qué bien! Y va a poner a prueba Carlos Barro. Qué inteligente Pola da una vuelta. Ha visto que no había salida. Ha vuelto para el otro lado. No tenía compañeros, ya he dicho por los finalitos yo. Y iba adentro, ¿eh? No sé si. Hubo que meter ahí las dos manos el León de la Mezquita porque entraba como ahora también este nuevo disparo a cargo de Rivillos. ¡Qué partido de barrón! Es intensísimo el bombardeo al que lo está sometiendo Movistar Inter al jugador cordobés que una y otra vez resuelve más allá de ese lance desafortunado para él en la que metió el balón en propia meta. Espero que no haya nadie que le pueda reprochar ese fallo. Solo faltaría que a un portero le reproche. A la media vuelta, Humberto. Después de lo que está parando. Otro saque de esquina. A ver, se lo han comido los árbitros. Será clarísimo, ¿eh? Tocó en Tafi. Pero no lo estimamos así. ¡Qué bueno, Sergio! ¡Qué autopase se ha hecho para salvar a Daniel! Ante su sexo. Recordemos que Sergio jugó en Movistar. Tuvo que aparecer ahí en el apoyo a Rivillos que es el que maneja ahora sorteando a uno y otros jugadores. Quería combinar con Humberto. Tiene que actuar de segundo cierre. Carlos Barrón. No, el planteamiento de partidos es el mismo. Movistar controlando. Movistar... Y Palma a la contra. Espera un robo y una superioridad. Y sin embargo, Cancho, yo creo que... A diferencia de otras veces, no se puede decir. Movistar aguantando y presionando. Y Palma aguantando. Lo cual se le va a hacer muy largo. No, no, en absoluto. Están perfectamente montados los hombres de Juanito. Y sabiendo salir perfectamente cuando la ocasión lo requiere para, con una tremenda efectividad, llevar el partido a esta situación en la que estamos a 17 minutos para la conclusión. ¿Qué balón le ha puesto Pola Daniel? El mano a mano ahí con Carlos Barrón. Lo sacó con la cara el cordobés. Hablar, fíjate, el compromiso en la defensa de Palma. Casi siempre están los cuatro jugadores por detrás de la línea del balón. Es muy difícil que Movistar les cojan una sorpresa como ahora acaba de suceder. Le dejó ahí unos metros, Sergio, que pudieron ser letales para los intereses del equipo balear. Esto es lo que deben evitar los hombres de Juanito porque como les den metros a los de Movistar les pueden hacer un traje en cualquier momento. Tenemos ahí a Atos, a Paradisky, a Tomás listos para salir en cuanto su entrenador lo decida. Y enseguida veremos a Riccardiño también, no lo hemos visto. Y ahí bloqueo para Pola. Ha tumbado Joao Batista. Llega la primera falta. Y muy clara. Y luego Batista, insisto, uno de los hombres de moda se le pisa de lado. Luego con la zurda le vuelve a enganchar. Bueno, vamos a ver la estrategia si Mario Rivillos finalmente golpea o busca a Humberto en segundo palo. Amagó. El tiro de Pola lo ha sacado Joselito. Y se estaban quejando que todavía no habían acabado de formar la barrera. Sí, pero ahí para un diestro es más complicado porque la barrera está en ese lado. Es decir, era más para un zurdo. Para un zurdo. Pero no se hacía más. ¡Muy bajo trabajo! ¡Gol! Daniel pone por primera vez por delante a Movistar Inter. Le robó la cartera ahí. El brasileño a su compatriota Joao. Se metió el balón llorando. Llega el tercero de Movistar. Es donde más está sufriendo Palma en esos valores interiores otra vez. Ah, no, no, no. Es en propia meta. Lo ha metido Joao. El que golpea es Joao. Sí, ahora está preocupado de la marca. Está siguiendo a su compatriota. Pero es verdad que donde está sufriendo muchísimo Palma es en todos esos valores interiores que ha metido Movistar hasta la saciedad. En la presión de Daniel consiguió que Joao tocara el balón de manera adecuada para sus intereses. Vamos a verla. Yo creo que él está pendiente. El balón la vuelve a pasar. Me da la sensación. O por debajo las piernas o muy cerca de su compañero el que está defendiendo en el primer poste. Y a partir de ahí ya balón blandito. Bueno, pues después de 23 minutos y medio Movistar se pone por delante por primera vez. Ha salido Riccardiño. Ha salido también Cardinal. El que juega a Revillo que no puede superar a Atos. Ahora es otro partido. Ahora vamos a ver porque ahora es Palma el que tiene que proponer. En efecto. Y la velocidad de Movistar ahora en las transiciones también le puede hacer muchísimo fruto. Ahí se queja Atos de que le había hecho falta. Es que en el primer partido en Torrejón siempre fueron salvo en la primera parte con empate. Luego marcó Borja pero a los tres minutos ya empató. O sea, son muchísimo menos los minutos que ha ido por delante Movistar en toda la eliminatoria. Y ahora cuando quedan 16 para la conclusión están los de Jesús Velasco con un gol de ventaja y otra falta que ha vuelto a cometer el Palma. Me da la sensación Rabón de que está perdiendo la concentración Palma. Es decir, esos dos goles de la manera en la que se han producido tanto el empate como el tercero yo creo que les ha sacado un pelín del partido y de esa concentración que tenía. Fíjate, tres faltas. Se dan ya tres faltas. Cuatro minutos escasos. Ahora fíjense ahí qué distancia toman Cardinal y Rivillos. Parece que va a ser el portugués el que dispare. Paradinsky. Nuevo saque de esquina. Lo que tiene el deporte. Fíjate que las ocasiones que ha generado Movistar y los paradones de Carlos Barón y luego quedó malo. Dos goles en propia meta. Dos balones llorando. Sí, sí. Curioso. Nunca sabes cómo te va a llegar el premio. Hemos aquí repetido. Sí, sí, le veis. Se ve mejor desde la cámara que está en el córner pero efectivamente es Joao Batista el producto de la presión es verdad de Daniel el que introduce el balón en su propia meta. Sí, pero no está defendiendo bien las estrategias Palma. Creo que es el único pero que le podemos poner en la defensa. Todos los córner les han generado problemas. Los córner y están lanzando muchísimos. Muchísimos de ellos los de Jesús Velasco. Tocó Paradinsky en su pugna con Riccardiño. Bueno, vamos a ver porque insisto ahora es Palma el que tiene que proponer es Palma el que tiene que dar ese pasito adelante. Tiene artillería suficiente para ello. Atención ahí al reverso de Cardinal lo ha tapado perfectamente Atos. Sigue en la posesión Movistar Riccardiño otra vez con Cardinal tuvo que sacar a Joao Batista se la queda el mago. Se acaba casi casi en la propia portería y al final tienen que quitarse las moscas de encima porque la presión de Palma es tremenda. A punto estuvo de cazarla Paradinsky. Sí, pero Movistar no se va atrás no se encuentra ahí se ve perfectamente como el golpeo es de Joao Batista terrible del jugador de Florianópolis de 27 años que está en su cuarta temporada en Palma recuerden Movistar Inter busca la que sería su tercera final consecutiva la decimocuarta en su historia además con un palma de victoria es tremendo 10 a 3 cuidado Riccardiño menos mal que metió la pierna Tomás porque estaba amagando ya la chilena la estaba viendo venir porque le encanta además esa jugada a Ricardo no puede darla con Paradinsky se va potente hacia arriba el número 94 el tiro de Atos se pierde por la línea de fondo de todos modos a pesar de la situación tal y como lo tiene Palma a 14'40 ir con un gol de desventaja lo firmaría cualquiera al tercer partido al tercer partido claro que después de haber perdido la ventaja de dos goles es otra historia eso es verdad y el factor campo yo creo que ellos también la sensación del otro día el jueves ese partido que tenían que fueron ganando además de enseguida ante Movistar y con son mox llenos con un son mox que estuvo de lujo hay más de 3.000 espectadores también cerca de 3.000 en este Jorge Garbajosa apoyando a Movistar Inter nadie de por muerto a Palma no en absoluto ya le hemos visto remontar 14'20 con un gol solo de desventaja bueno sin ir más lejos lo que ha hecho Movistar un parcial de 3-0 el primer partido el primer partido de la eliminatoria cuando más estaba atacando Movistar cuando más palos estaba haciendo vino ese penalti que transformó Tafi y se llevó los puntos y el primer punto de la eliminatoria para Palma Cardinal con Lolo apoyándose Enric Cardiño se la deja Darland de plantilla cerró muy bien el camino José Lito ahí saque de esquina nuevo saque de esquina a la volea Cardinal aquí en los saques de esquina donde están sacando mejor rendimiento los hombres de Jesús Velasco en este encuentro que están teniendo la dificilísima oposición de Palma ¡el tiro! ¡Qué mano ha sacado Jesús Herrero porque el tiro de Pizarro ha estado a punto de convertirlo en gol su compañero que estaba ahí en la boca Paradinski es que estaba para empujarla para empujarla ¡Qué mano ha sacado Herrero! Otra de las paradas del partido ocasión magnífica para Palma que sigue insistiendo no le pierden la cara al partido en absoluto los hombres de Juanito recuperan la pelota de nuevo Joao Batista ahí va Chicho se la deja Pizarro no pudo llegar el jugador madrileño ojo con este número nuevo de Pizarro un hombre que tiene un disparo tremendo con un disparo tremendo además no disfruta de muchos minutos en los partidos pero pero marcó gol es importantísimo como aquel que marcó ante sus ex de Jumilla también el trocamundo estuvo en Pinto estuvo en Cartagena en playas eso llegó a jugar ya la temporada pasada le fichó Juanito yo les digo no disfruta de muchos minutos pero pero sí que es verdad que es un hombre disparo exterior muy potente poquito más de 13 minutos para llegar al final esto concentrado y de preocupación en todos porque el marcador es ajustadísimo y la situación el desarrollo del partido más mínimo fallo ahí tuvieron que intervenir Jesús Serrero y Cardinal ante una nueva situación de peligro generada con Paradisca y que apareció ganándole la espalda Cardinal y ahora ahora es cuando sí que echa en falta a Carlos Ortilla Rafael y fíjate que está de cierre está Cardinal que él es un pivot el que está haciendo de cierre porque Lolo está en el ala se ha sentado Lolo y ha salido de nuevo Pola además es que todo esto tiene otra consideración y es la acumulación de minutos de hombres como Pola o de Lolo claro la posibilidad del refresco que supone la posibilidad de haber usado a Ortiz el partido se puede ir a la prórroga recordemos que si hubiera empate habría una prórroga y de persistir lanzamientos desde el punto de penalti yo no sé cómo estará Arribillos porque se fue el primer tiempo ya con molestias vamos a ver porque no está participando un segundo tiempo Pola apretado ahí por Tafi siempre peligroso igual que Cardinal Cardinal con 24 dianas conseguidos en esta temporada Bruno Tafi con 31 está a 3 de convertirse en el máximo goleador de la liga pero para ello tendría que tener la posibilidad de su equipo de llegar a la final vaya golpe que se ha llevado ahí Cardinal perdón Chicho por parte de Cardinal no sé si le van a perdonar la tarjeta si lo ha visto tiene esa tarjeta yo creo que va a haber tarjeta ahí manotazo de Cardinal a Chicho no, no, está claro es una contra sí, sí, sí levántate roja, roja se queda al final no lo he visto llevaba la roja veíamos la roja al final amarilla llevaba la roja llevaba las dos sí, sí llevaba la roja Carlos Rabadán cariño ahí pero bueno tampoco hubiera sido muy descargado mira no, no, no le empuja si ahora aquí parece menos es amarilla lo aparta de forma ostensible no es manotazo bien los árbitros bien los árbitros es más tarjeta amarilla que roja si hubiera habido manotazo sí que posiblemente era de roja ahí qué bloqueo está haciendo Chicho para que no pueda interceptar Darla Natafi Joao Batista ahora sí tocó el número 13 de Movistar menos de 12 minutos desgaste tremendo insisto que Rivillos un desgaste terrible el que están llevando ambos conjuntos claro aunque pueda parecer una incongruencia tiene más plantilla Palma tiene más plantilla Palma que tiene más plantilla Palma que Movistar está clarísimo está clarísimo que no es partidario que no está de acuerdo luego la habla buen partido de Darla también está teniendo muchos minutos ahí la juega Humberto con Pola siempre el Vigués en el cierre interceptó Chicho el envío que quería realizar Darla hacia Riccardiño trataba de recuperar Humberto el que ha cortado ahora es Riccardiño porque el balón podía llegar con peligro a Joao Batista con qué rapidez qué caño le ha hecho a Tafi ha tenido que llegar Pizarro para evitar una nueva situación de peligro pero esto te demuestra que Riccardiño físicamente te va muy bien porque fíjate te roba el corte y automáticamente sale supera en la carrera a Joao le hace ese túnel a Tafi y Pizarro la cobertura y menos mal que estaba ahí Pizarro Pola y lo peligrosísimo se ha llevado un golpe de Riccardiño también en esa jugada estaban ahí enganchados Chicho y Riccardiño no ha visto nada no ha visto nada al árbitro porque esa jugada si la ve ese penalti el jugador está en juego le están agarrando dosifica en cuanto tiene la más mínima al banquillo expeditivo ahora Jesús Herrero en su salida está apretando palma que poquito a poco se va arriba que acumula mayor posesión y está dominando el ritmo del encuentro Joao Batista no puede superar Humberto hay falta hay falta del brasileño del número 3 de Movistar con el brazo luego otra vez vemos ahí el detalle la pelea entre Chicho y Riccardiño vea como le tiene le fija con el cuerpo bonita imagen partido de muchísimo desgaste más en Movistar que es el que ha tenido la iniciativa pues todavía van a tener que desgastar mucho que derrochar mucho los que quieran estar en la final acompañando para ser rivales del Fútbol Club Barcelona a partir del próximo día 9 de junio a partir de las 9 de la noche en Teledeporte como siempre con el fútbol Sala con este maravilloso espectáculo ha recuperado Humberto y ha estado felino ahí de reflejos Carlos Barrón una final que si es Movistar Barça tiene ventaja de campo Movistar y si es Palma Barça la tiene Barça corta de Rivillos que tirazo y que paradón otra vez del Cordobés efectivamente contaría con la supuesta ventaja porque a estas alturas yo creo que eso ya contaría con la supuesta ventaja del factor el campo Movistar si jugara contra el Barça si el que se clasifica es el Palma serán los Azulgrana recuperó Tomás balón que le quiere mandar a Chicho pelea se pelea todos y cada uno de los centímetros de la pista ahora Pola debería superar a Joselito que se interpuso lo justo para que no le pitaran falta Movistar no ha dado el pasito atrás no se ha ido a media pista fíjate sigue ahí apretando a pesar de la uff un buen control ahí de Chicho el Catafi a Rivillo dicen los árbitros que no hay nada Joselito con buena posibilidad otra magnífica intervención de Jesús Herrero aunque el tiro le salió algo blando blandito porque ha ido más a colocar pensando que Jesús Herrero estaba haciendo un desplazamiento pero otra magnífica ocasión de Palma que está llegando con peligro en cuanto puede ahí pedía Humberto dice estoy solo pásamela pero el tiro el trayazo de Rivillo será bueno Rivillo ya recuperado la velocidad y el golpeo si no estás bien ven ahí como está apretando también Inter y hacen bien desde luego los de Jesús Velasco en seguir con esa intensidad en no echarse atrás porque están apretando y de lo lindo los de Joselito que siguen creyendo ciegamente en sus posibilidades que ni siquiera el haber encajado este parcial de 0-3 ataque de 4 mina sus ánimos de hacer una hazaña y conseguir por primera vez en su historia meterse en una final de la liga que bueno el recorte de Tafi aguantó Borja que jugada colectiva que jugada y al final Joselito se le fue arriba que jugada de Palma poniéndose de 4 rotando saliendo volviendo a entrar hasta que han encontrado un espacio y luego fíjate aún así vuelven a mover y vuelven a participar los 4 para mi la mejor jugada del partido grandísimo grandísimo el juego colectivo de los de Juanito que como digo siguen acariciando la hazaña acariciando la gesta de vencer sería por tercera vez en la misma temporada en su pista ni más ni menos que a Movistar para meterse en su primera final en la historia estoy caprichoso el calendario porque se han jugado en todas las competiciones en la liga regular en el playoff en la copa del rey y en la copa de España hubiera faltado la supercopa Humberto consigue superar a Tomás no así a Atos recuperan los dos brasileños pero la echa fuera al final Atos el hombre que metió el segundo gol de su equipo que bueno ahí el apoyo en la cobertura que le hace Atos a Tomás ahora son unos minutos un poco más de tregua para recuperar el esfuerzo luego que también Palma cuando queden cuatro meterá seguramente a Vadillo que ha participado poquísimo Vadillo en este segundo tiempo también es verdad es verdad que está jugando el jerezano muy pocos minutos además para lo que en él es habitual si por eso claro otra vez Tafi balón complicado que no ha podido alcanzar José Lito ahí tienen a José Antonio Macías Pérez el jugador de San Fernando 23 años sexta temporada ya allí en Palma y como digo un auténtico veterano en estos partidos en estos enfrentamientos contra Movistar atención a la salida de Rivillos la velocidad que bien la cortó Tomás tres para dos la respuesta viene de Palma a Atos el Ede un poquito perdió ángulo ahí el jugador brasileño y ello dio opciones a Jesús Herrero que ya juega rápidamente con Ricardinho de nuevo Nación el Mago ningún equipo da tregua ningún equipo para el partido cuando hay un robo cuando hay una salida de portero rápidamente a correr ha metido el pie Paradinski para evitar que jugara Rivillos vemos aquí esta última llegada de Palma se la da un pelín largo a Atos claro ahí se perdió el ángulo justo para haber podido disparar con mayor peligro Lolo que problema para superar a Paradinski acaba perdiendo Movistar cuidado que se juega ahí la tarjeta no dejaba sacar a Paradinski el caracoleo de Joselito para Tomás jugando con Joao Batista también Sergio hace mucho que no juega está reservando ahí a Sergio y a Vadillo pues sí para el juego de cinco pero además incluso con los dos tanto con Vadillo como con Sergio han utilizado la camiseta de portero jugador han sido ellos en alguna ocasión hemos visto también a Pizarro pero básicamente siempre el Vadillo correcto es verdad que no que no le vemos ni siquiera en el banquillo vamos a ver cuánto aguanta Juanito esa posibilidad de momento está insistiendo para intentar alcanzar digamos juego convencional el empate de nuevo para su equipo el Palma Pola cuidado que se le ha quedado corto ahí estuvo a punto de llegar Joao Batista con posibilidad de control se le quedó corto al Vigués que ahora vuelve a mandársela Riccardiño de plantilla para Borja van cerrando van embotellando Palma a Movistar Inter y hay falta ahí de Joao Batista la cuarta para Palma Futsal a 6'50 han aguantado mucho entre la tercera y la cuarta falta sí pero esta falta está bien hecha porque Pola había hecho la finta y le había ganado la posición para salir en velocidad esas son las faltas que hay que hacer recuerden que caso de llegar este partido a la prórroga seguirían acumulándose las faltas empezarían de cero Joao Batista ha recuperado el balón Palma que partido están haciendo los de Juanito ha tocado la pelota en Pola trata de salir a la contra Movistar ahí Daniel hacia Pola el Vigués se fue fuera que poquito faltó lo ha tenido se desespera Fernando Cardinal porque mira qué opción también estaba la opción de pase pero no es malo el disparo de Pola el pase hubiera sido mortal de necesidad porque no hay portero pero el disparo no es malo lo obligamos a un jugador a correr a pensar a decidir optar analizar todas las posibilidades tomar la mejor opción no siempre es fácil es fácil desde aquí desde aquí todo vale Sergio salió el madrileño ahí juega Ricardinho con Cardinal de espaldas a la portería el portugués de nuevo la sociedad portuguesa el bloqueo de Cardinal para que juegue Ricardinho encarando ahí a Joao Batista Daniel con Pola el Beniciar la jugada desde atrás pase largo de Pola Cardinal arriesgando ahí la posibilidad de que hubiera entrado Sergio se deshace Cardinal de Sergio llega la quinta falta a 5'35 situación de máximo peligro ahora para Palma con esta quinta falta cometida la provocó bien además Cardinal muy bien Cardinal se ha marcado un partido ahí pegándose con todos echándose la vuelta cayendo en banda haciendo de falso pibos en algunas ocasiones yo creo que el partido de Cardinal es extraordinario ahora Daniel el que golpeará la pelota toda una invitación al disparo no tenemos noticias Ramón pero y ahí va el disparo que se va desviadísimo no tenemos noticias pero yo creo que Vadillo no está bien Vadillo es imposible que esté tantos minutos sin tenemos ahí pegado a la publicidad pero no le veo yo no le veo no está en la pista y Vadillo no se tira 15 minutos no suele ser lo habitual desde luego Pola ahí a trancas y barrancas en colaboración con Ricardinho Sergio que nos enseñan que ha visto la tarjeta amarilla por este agarrón de Cardinal que además supuso la quinta falta para su equipo Joao Batista se la jugó ahí de último ante Cardinal ha recuperado Ricardinho Aradinsky ahora para el Palma que trata de salir a la contra ya estaba fijando en el banquillo Ramón Sergio ha ido a por la camiseta ya tiene Sergio en su mano la camiseta de portero jugador llegó antes Joao Batista que Cardinal juega a tos otra configuración de que Vadillo no está bien otra vez Joselito el tiro a punto estuvo de caer a los pies de Paradinsky después de tocar en pola si no no ahí me parece que ya salía Vadillo vamos a verlo ahora no 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 está con el peto yo creo que la camiseta la ha cogido Sergio si la camiseta la tiene Sergio es que por un momento me pareció que Vadillo se quitaba el peto pero no finalmente no lo es el que se lo está quitando ahora es Tafi en largo hacia Paradinsky volvemos al juego ahí está Chicho con Joselito Atos por la banda derecha el bloqueo de Chicho abriendo pasillo al de San Fernando que lanza desviado a 4'15 a Lolo seguro seguro para hacer esa defensa estamos entrando en la recta final en los momentos decisivos donde no hay vuelta atrás si marca Palma optarían a la prórroga si marca un cuarto Movistar Inter pondría pie y medio en la final además ha dado descanso a Pola porque Pola es el hombre que mejor defiende el 5 para 4 en Inter Movistar con lo cual cuando haya esa situación de portero jugador se puede volver a la pista tiene Riccardiño sitio para correr se la manda ahí a Daniel con lugar para el disparo y otra vez poniendo a prueba a Carlos Barrón está tardando mucho Palma yo creo que en el siguiente ataque ya tiene que probar no puede demorarse mucho Juanito desde luego pero de momento está sufriendo estas llegadas con enorme peligro por parte de los rocales a 3'48 para que mantenga la esperanza allí en Palma de Mallorca de llegar por primera vez a la final la pone Daniel en largo larguísimo hacia atrás donde espera Lolo apoyándose en Riccardiño a movilizar el interés hacer posesiones largas para evitar y retrasar todo lo posible la salida de Sergio con la camiseta de portero en efecto cada segundo que pasa ahora va en favor de los intereses del equipo local para no verse agobiado por esa situación de 5 contra 4 la maneja Riccardiño ahí puede estar dos horas si quiere el mago portugués se quita el balón en largo Daniel lo ha recuperado Cardinal fíjense llevan ya más de medio minuto de posesión los hombres de Jesús Velasco que siguen sin prisa Lolo Cardinal Daniel Riccardiño Riccardiño que lo ha dejado de su puesto a Ribillos otro hombre con una enorme velocidad buenas noticias para Movistar lo de Lolo Lolo está participando mucho totalmente recuperado física y mentalmente que también es importante esa presión después de tantos meses por fortuna para el Cordobés ha habido 10 metros en efecto esa situación que vemos ahora repetida metió la pierna Chicho y llega la posibilidad de sentenciar el partido para Movistar Inter ahí sale Riccardiño no sé si sentenciar pero pondría pondría un poco hasta arriba para los de Juanito bueno sí la verdad es que esto de sentenciar en el fútbol sala hay que ponerlo siempre en remojo pero un 4-2 sería un mazazo terrible para los de Juanito vamos a ver ahí Carlos Barrón un especialista no será la primera vez que desde luego para un penalti el León de la Mezquita ni más ni menos que ante el mejor jugador del mundo Riccardiño preparado ahí para intentar meter el cuarto para poner con dos de ventaja a su equipo y pie y medio en la que sería su tercera final consecutiva tarjeta Vadillo por no colocarse donde le está diciendo Carlos Rabadán sí, está en los puntos está clarísimo donde tiene que estar el cuarto jugador y estaba interrumpido estaba en la zona de lanzamiento aquí es un factor psicológico cualquier argucia es válida para intentar llevarse el gato al agua añadiendo segundos segundos de presión a unos y a otros y descansando también todo Ramón un poco la concentración de Riccardiño la de Carlos Barrón allá se lanza el portugués y se fue fuera lanzó fuera el mago sigue aferrándose a la final palma a la semifinal mejor dicho pero fíjate fíjate que ahora ahora ya sí que tiene que cambiar ya creo que ya Juanito va a tener que sacar qué poquito ha faltado cómo lo ha colocado ahí el tiempo para esto vale acordaros sí, sí hacemos 3-1 la de cambio sí, sí otra cosa pero calma calma son son 3 son 3 minutos vale tenemos que hacer un gol de momento un gol de momento vale finalizamos todas las que tengamos acordaros si hacemos la de que toco y se viene ya cuando tú haces la pantalla que se viene vente un poco arriba y tú amenazas que le vas vale viene aquí viene aquí y tú y tú ya te vas Pizarro te vuelves ahí para que cuando tenga la pisada si no tienes tiro tengas aquí vale y luego 10 y luego 10 varias cosas no hemos podido ver la pizarra pero bueno lo importante es lo de finalizar es evidente es una una perugullada pero es verdad que hay que finalizar muchas veces los jugadores fuerzan en la jugada y luego Pizarro con el disparo exterior ha dicho si no hay posibilidad del disparo malón interior tiene 180 segundos el palma para seguir aferrándose a sus posibilidades de meterse por primera vez en la final ahí le deja ya su puesto Carlos Barrona Sergio hoy se equivocaron en el cambio gravemente se ve que le han hecho bien el cambio la salida de Carlos Barrona arrastra a un jugador y hace el cambio una peli de gitana un pelín más modernizada ahora volverán a intentar mantener al máximo la posesión los hombres de Jesús Velasco tiene que quitarse sin embargo el balón de encima Jesús Herrero ante la presión que sufría por parte del rival recupera Ibarron uy que lío se ha hecho ante la llegada de Pola al final ha conseguido el cordobés mantener la posesión Gio Batista ahora si sale Sergio ahora ataca por fin a 2.35 para llegar al final de 5 ataca el palma con Sergio con Tafi con Vadillo con Pizarro con Gio Batista vamos a ver cómo gestionan la situación ha rebotado se la lleva Ricardino uy tarjeta roja debe ser ese golpeo de Tafi a Rimillos vamos a ver vamos a ver lo que decide el árbitro porque sí que es 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 violento es decir esto es ha ido a por él se le escapaba y esta decisión sí que puede ser definitiva la tarjeta que saque no hay opción es clarísima tarjeta roja por lo tanto para Tafi la primera que ve el jugador brasileño enfadadísimo es que yo creo que sí que roja porque fíjate que ahí ya no hay no hay intención de jugar se iba solo es lógico que esté enfadado Tafi pero no lleva pero él tiene que hacer eso claro que vas a hacer claro es gol si no le da es gol seguro seguro bueno pues nueva opción para Ricardino ante Carlos Barrón van a estar ya prácticamente hasta el final en inferioridad los hombres de Juanito y nueva posibilidad para Ricardino de meter a su equipo con dos goles de ventaja a menos que marquen a menos que marquen claro entonces ya sería la posibilidad de gole pero claro la mala noticia es que no está Tafi ya para lo que queda de partido ahora Palma enorme efectividad goleadora ahí va de nuevo Ricardino Ricardino ahora sí gol 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 de Movistar ha repetido el disparo ha repetido ha afinado un pelín más el mago y ahí le ha puesto ojo que el partido ya se empieza a decantar la final cada vez la tiene más cerca a la de Movistar pero queda yo creo que por una parte es casi hasta mejor el que te marque el gol y tener más minutos porque si no hubiera sufrido hubiera hecho posesiones largas no han sufrido ni un segundo de desgaste físico y es que con tres empieza Movistar a tener la pelota y se pasa el tiempo ahora por lo menos aunque sea un gol más tienes la opción de recuperar la superioridad pues el que recupera de nuevo es Ribillos ante el Sergio no puede sacar bien pero se le ha quedado Humberto ahí en cara de nuevo a Joselito que ocasión de peligro para Humberto tiene que salir Carlos Barrón de nuevo ahí sí que ha tenido la oportunidad de sentenciar Humberto y esa sí que hubiera sido la sentenciada porque además portero no era portero Ricardino puede perdonarte una pero dos ya el caso es que pone el 4-2 curiosa jugada porque se ha llevado Joao Batista a Carlos Barrón que estaba ahí en la banda vamos a ver por qué jugada de estrategia que es donde más ha sufrido Palma han tenido muchísimos minutos los de Juanito para soñar con la hazaña y ahora lo tienen complicadísimo Sintafi con dos goles de desventaja y sólo 123 segundos aunque lo van a pelear sin duda hasta el último aliento los hombres que dirige Juan Antonio Miguel García que temporada donde desde luego confirmándose como el gran equipo revelación de la temporada como una auténtica alternativa a los grandes igual que decíamos otro día que lo de Magna es para quitarse el sombrero la temporada que han hecho los de Imanol la de Juanito es chapó todavía mejor que la de Magna y esto no se ha acabado señores ahí tenemos de nuevo atacando de 5 al Palma sin perder la fe hasta el último segundo José Lito con Vadillo buscando un hueco ahí João Batista Pizarro en el lado izquierdo Sergio metido entre líneas aunque ha salido ahora el madrileño ahí lo tienen al número 7 del Palma de nuevo José Lito se le escapan los segundos se le escapa la posibilidad de clasificarse o al menos de llegar hasta la prórroga al Palma Futsal Pola ahí presionando a João Batista el balón que Lavadora le ha enviado a Sergio el tiro se va fuera está moviendo está moviendo rápido pero no está metiendo gente gente en el fondo con lo cual no está hundiendo la defensa de Movistar está permitiendo tener la defensa muy adelantada y han consumido ya 50 de los 123 segundos que tenían ha recuperado Pola no, no, no hay falta de Humberto falta clara de Humberto a Sergio muy clara fíjate ahí como le está impidiendo tiene además ese margen los de Movistar impide salida así es que falta clara y evidentemente lo están empleando pues entramos en el último minuto ahí va de nuevo el ataque de 5 de Palma vaya partidazo han levantado los de Movistar Inter un 0-2 en contra ahí Pizarro a punto de caer ante la entrada de Humberto y ahora Rivillos a la final a la final Movistar el gol de Rivillos y se mete Movistar por tercer año consecutivo en la final por primera vez vamos a tener una final Movistar en Barça que calidad la de Rivillos fíjate la altura que coge el balón para que no haya ningún riesgo ninguna posibilidad de que José Lito pueda llegar al balón y esto sí bueno aquí yo ahora habiéndolo repetido yo creo que ahí si hubieran pitado penalti no hubiera pasado absolutamente nada yo creo que penalti yo creo que penalti que le toca a Pizarro en la pierna cuando está apoyando fíjate lo que hubiera cambiado pero pero está claro que Movistar va a estar en la final en la final ahora Joao Batista Pizarro una y otra vez como ya era de prever no bajan los brazos en ningún instante otra vez Sergio ahora no creo que haya pitado este es el de la otra este es el de la otra no creo que haya pitado este penalti este es el de la otra sí pero no es lo mismo hombre claro no es lo mismo porque hubiera podido significar 4-3 4-3 aunque es verdad que entramos en el terreno del Isi está claro pero ya me ha parecido menos claro este sí que no lo es me ha parecido menos no menos claro es que ahí hay un balón contra balón para el balón fijo ahí lo tiene cada uno tiene el pie en el balón llega el otro y cae porque lo presiona con más fuerza Pola pero bueno evidentemente vaya a ser lo uno por lo otro aunque no con el mismo significado en el marcador en absoluto bueno Pizarro que va a ser el encargado de lanzar y de soñar permitir soñar durante 26 segundos a Palma con la posibilidad ahí va Juan Pizarro gol son dos goles en 25 segundos bueno vamos a verla una vez si que ha habido alguna remota evidentemente esto demuestra hasta el último hálito sin perderle la cara en ningún momento al partido que partidazo han hecho los de Palma sobre todo el 5-2 no sería un marcador que hubiera reflejado lo que ha pasado en el partido no, no en absoluto bueno séptimo gol de Juan Pizarro a lo largo de la temporada y todavía Ibadillo ha tenido la posibilidad de haber metido el cuarto bueno ya está celebrando el Jorge Garbajosa el pase a la final 7-6 Daniel Rivillos el tiro se lo queda Carlos Barrón y se acabó Movistar Inter estará en la final a partir del próximo día 9 de mayo enfrentado ni más ni menos que al FC Barcelona la verdad es que Palma ha hecho un partido extraordinario una serie extraordinaria pero siendo justos llegan los dos mejores equipos de la liga regular Ramón los que han estado por encima del resto y es la final que durante hace muchísimos años todo el mundo está pidiendo una final Madrid-Barcelona una final Inter-Barça y ya 27 años después la tiene por fin la liga nacional de Fútbol Sala después de 27 años se van a enfrentar los bueno dos de los tres grandes transatlánticos con más presupuesto los dos con más presupuesto de Fútbol Sala y evidentemente los dos con más presupuesto eso está clarísimo pero que que partido ha hecho este hombre que partido ha hecho Palma que campeonato que temporada ha hecho Palma tiene la cabeza muy alta semifinalistas de liga y poniendo en serio serísimos aprietos a Movistar Inter finalistas de Copa cuartos finalistas perdón finalistas de Copa del Rey cuartos finalistas en la Copa de España bueno ahí veíamos a Luis Amado que no se retira con lo cual ya le vamos a ver por lo menos tres partidos más todavía y además estando Alex lesionado que tiene lesionado con lo cual él está ocupando a ver a ver cuánto dura ese golpe en el ojo que le ha impedido estar en la convocatoria bueno hay un pequeño pique hemos visto con Rivillos ha tenido que interceder precisamente Luis Amado y tiempo para celebrar una nueva clasificación por tercer año consecutivo que le ha impedido Gracias.